RETO DIARIO TV PRESENTA Yo quiero que no solo se venda la planta, yo quiero que vengan a invertir, que aquí se hagan las lociones, que aquí se hagan los jabones, ese es un compromiso y hay empresarios que lo van a hacer, ustedes que siembran maíz, que siembran frijol, que siembran pera y manzana y frutas, necesitamos a la envasadora para que esas frutas puedan ser envasadas. Hay que traer la planta, hay que ponerla aquí, aquí está la mano de obra, aquí está el campo, aquí están ustedes, hombres y mujeres de lucha, que han entregado su vida, que han heredado la tierra, que trabajan de sol a sol.